Hola con todos, ¿cómo están? Soy Victoria Urbano de Cocole, estoy aquí en el estudio de Manuela Cordero Makeup. Las dos decidimos hacer un video juntas porque consideramos que el cuidado de la piel es muy importante, sobre todo también cuando quieren que un maquillaje realmente luzca. Hoy vamos a preguntarle a Manu algunos tips que tienen que hacer todos para realmente lucir una bonita piel. Bueno, en realidad sí, la piel es fundamental, el estado de la piel para un maquillaje. Cuando a veces intento maquillar y tengo pieles que son extremadamente secas o extremadamente grasas o con problemas de que la piel se empieza a pelar un poquito, es muy difícil maquillar y muy difícil que se luzca. Entonces para mí es súper importante que la cliente llegue a mí con una buena piel. Ojo, no estoy diciendo que hay pieles malas o buenas, todas las pieles son buenas, simplemente que sepan cuidar su piel y sepan tratarse su piel. Por ejemplo, Vicky, ¿cómo se llama cuando tienes como que se empieza a pelar un poco tu piel o por qué pasa eso? Eso es un problema de descamación y eso pasa normalmente cuando tienes mucha acumulación de célula muerta y no te estás hidratando correctamente la piel. Hay esta creencia de que las personas con piel grasa no se tiene que hidratar la piel. ¿Qué piensas al respecto? Totalmente de acuerdo contigo, Manu. Eso es un error que varias personas piensen eso porque toda piel necesita ser nutrida e hidratada. Simplemente necesita saber con qué productos hacerlo y cómo hacerlo. Exacto. Me ha pasado a veces que llega gente con piel grasa y me dice yo, no me pongas crema, no me pongas nada porque tengo la piel súper grasa. Para mí no es así. Yo si tengo una piel, por más de que sea grasa, pero está deshidratada, no puedo maquillar bien y el maquillaje no se luce. Han visto, por ejemplo, que en pieles muy grasas el maquillaje se chorrea. Sí, me imagino que es por un exceso de sebo, pero también porque la piel no está tratada como debe. O en el caso de las pieles secas que en cambio le falta hidratación y se empieza a pelar todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Como les he comentado varias veces, hay muchos tipos de pieles. Todos son tratables, todos, como dijo Manu desde un inicio, todos son buenas. Simplemente hay que saber cómo tratarlas, hacer sus tratamientos que son correctos, hacerse primero el diagnóstico que les he comentado varias veces. Primero tienen que saber su tipo de piel para saber qué es lo que necesita y qué productos deben utilizar para saber realmente cómo tratarla. En términos generales, ¿qué es para ti una rutina de cuidado de piel para antes de maquillarte? O sea, yo sé que todas las pieles son diferentes y todas van a tener pasos o productos diferentes, pero generalmente, ¿para ti cuáles son los pasos antes de aplicar un maquillaje? A ver, creo que lo primero que tienen que saber su tipo de piel para saber cómo se debería tratar. Antes de un maquillaje siempre les voy a recomendar, especialmente a las novias o que tengan un evento bastante importante, es tres semanas antes de hacerse una buena limpieza para remover todo lo que son impurezas, remover todo lo que son células muertas y tres días antes del evento o de hacerse el maquillaje que es necesario, hacerse una buena hidratación. ¿Qué es una hidratación? O sea, ¿qué haces tú en una hidratación o a quién se lo recomiendas? A ver, la hidratación realmente se lo recomiendo más a las personas que tienen la piel seca, la piel desvitalizada o como mal nutrida, porque en un maquillaje, como tú bien debes saber, se cuartea muchísimo, ahí empieza la descamación, también van a salir sensibilidades, entonces ahí no sé si es que tú has visto que empiezan con arrojes, especialmente en lo que son las partes del ormicular y lo que es en el abajito de la frente. En las mejillas. En las mejillas, también en lo que es de una comestura de los labios, etc. Bueno, la verdad es que hay tanta información, pero una hidratación siempre va a venir bien antes de un maquillaje porque estás preparando la piel para que justamente luzca un buen maquillaje. ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo por hoy, les queremos comentar que vamos a seguir haciendo videos juntas con Manu y realmente quisiéramos que ustedes estén interactuando con nosotros constantemente. Entonces cuéntenos en los comentarios qué temas les interesaría que conversemos, qué les gustaría saber, qué dudas tienen acerca del cuidado de la piel y el maquillaje. Y así nosotros podemos responder todas sus dudas y también compartir con nosotros. Espero que les haya gustado este video, que pasen bien, que tengan una linda tarde. ¡Chau! 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 ¡Chau!